Albert, ¿qué te pasa? Estoy triste porque solo le han dado dos puntos al lío. Cuando se ha esforzado, he visto que su emplatado estaba muy bonito. Incluso mejor que el original. Oye, ya veo que de jurado no tienes precio, macho. El emplatado sí que estaba bastante bonito. Coincidimos en la valoración, pero no coincidimos en los puntos, ¿está claro? Bueno, los cinco puntos se los lleva un aspirante que estaba feliz al descubrir su postre y feliz al hacerlo. Y ese aspirante es... ¡Dios! ¡Juan! ¡Muy bien, no me voy! Albert, ¿te parece bien la puntuación que le hemos dado a Juan? Sí, porque no lo ha hecho perfecto y además que esté así, sí, está graciosillo y queda bien, pero... O sea que sí, Albert. Vale, que sí. Sí, Albert. No te líes. Sí, Albert, venga. Los cuatro puntos son para un aspirante que tenía un postre complicado y aunque se ha venido abajo en el cocinado, ha sabido remontar y presentarnos su postre. Esos cuatro puntos son para... ¡Aitana! 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 ¡Aitana, que no te vas! Sí que se va. Me voy a ir, pero me voy a ir con ocho puntos. Los seis puntos se los lleva un aspirante que ha trabajado muy ordenado y eso se ha notado en el resultado. Ese aspirante es... ¡Luz! No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Su emplatado lo he visto bastante feo. El original era muchísimo más bonito. Compañero amigo infatigable. Creo que te está pasando, ¿eh? Bueno, es que yo el emplatado la verdad es que lo vi bastante feo, lo siento, Luz, pero... ¿Qué pasa con Luz? ¿No te llevas bien? No, al contrario, me llevo súper bien, incluso quiero... Yo creo que será el ganador del Masterchef, solo que... Sí, para motivarme, ¿no? Quiere sacar lo mejor de ti, quiere que te esfuerces al máximo. Eres un jeta y un desahogado de mucha humedad. Estás súper guapo con la boca cerrada, te pega mucho. Por tanto, Dani, el punto es tuyo. Soy el chico del punto. Yo creo que Dani lo ha hecho muy bien porque pago un coste difícil. O sea, que no se merece el uno. ¿Tú qué le pondrías? ¿Un tres o un dos? Bueno, un tres. Oye, no has dado ni una, pero pintas maneras, ¿eh? Tienes madera de juez. Sí, porque hoy he estado bastante duro. Yo quiero ser juez por muchas cosas. Por el dinero que te están a ser famosísimo, por comer y catar. Por ser famoso y cuatro, ¡par más dinero! Por tanto, los dos aspirantes que no continúan en las cocinas de Masterchef Junior son Dani y Aitana. No pasa nada, chicos. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? A ver, ven. Sí, venga, bajamos. ¡No pasa nada, chicos! ¡Ay, pobre! ¡Ah! ¿Cómo lo hemos pasado? Tú eres lo más mono que hemos visto en la vida, hombre. Dí que sí. Crack. Más mono. Nos vemos en la final. Pues llora mi cuerpo. Yo estoy contento por dentro y estoy happy, pero mi cuerpo llora. No sé por qué. Dani, cuéntame, ¿qué te llevas de Masterchef Junior? Pues ahora mismo, desde lo que llevo viviendo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Hombre, he viajado más que nunca. Pégate. Y sabes cuál es el lujo también que nos llevamos nosotros los jueces, haberte conocido a ti también. Yo estoy orgullosa. Llegar hasta aquí ya para mí es un logro increíble. Y aunque me haya ido, estoy súper contenta. ¿Y Aitana qué? A ver, cuéntame. ¿Qué te llevas de Masterchef? Me llevo a los jueces, al Rafa Nadal. Aitana, la guerra de espaguetis. La guerra de espaguetis fue... Hombre, la guerra de espaguetis fue... De lo mejor. De lo mejor. Fue un momento chulísimo con la guerra de espaguetis, los espaguetis, las salsas, me encantó eso. Además de nuestro cariño y de todos los amigos que dejáis aquí, os vais a llevar un montón de regalitos. ¡Oh! Seis meses de acceso ilimitado a la escuela de cocina online de Masterchef. Y mira, os lleváis el juego oficial de Masterchef Junior para que juguéis con vuestros hermanos, amigos y tal. Y que seáis los que más sepáis. Porque de cocina, ¿quién va a saber en vuestra casa más que vosotros? Nadie. Nadie. Ya os lo digo yo. Y también os lleváis, gracias a nuestro patrocinador de Electrodomésticos, vos, un robot de cocina del color que elijáis. ¡Wow! Y cada uno tiene una sorpresa de parte de nuestro patrocinador de alimentos, el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué? Yo nunca he visto en todos los Masterchef, de la historia de los Masterchef que yo he hecho, en la vida he visto algo tan grande. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Esto es un regalo grande para un chico muy grande. ¡Dani! Si hace más bulto que tú. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Patín! ¡Un patinete! ¡Un patinete! ¡Un patinete! ¡Qué guay! ¡Ale, ale, ale! ¡Ay, yo! ¡Qué guay! ¡Tiro uno! Y este ya es para... ¿Aitana? ¡Ay, pesa, es pesa! ¡Eh, qué pesa! Esto es más grande que yo, ¿eh? Eso tú no puedes. ¿Qué es más grande que yo? Yo recomendaría a mucha gente que se apuntara porque es muy chulo estar aquí. Aunque da mucha pena cuando te vas, pero es muy divertido.